no podía salir más bello, porque entonces nos van a acompañar tres personajes que nos acompañan todo el tiempo, pero que en general no los reunimos a los tres en una misma reflexión o en un mismo trabajo de nuestro propio espíritu. Y ahora Shavuot nos los presenta a todos juntos. Shavuot es el día en que recibimos la Torá. A los pies del monte Sinai vino alguien y nos bajó como si fuera la Torá de los Cielos. Ese alguien llevaba por nombre Moshe Ben Amram y tenía a la sazón 80 años. Había nacido en Nitzrayim, en tierra de esclavos, en Egipto, de una familia de levitas, de descendientes de Levi dentro del pueblo de Israel. Y por esas cosas tan raras que el Creador a veces decide hacer para presentarnos justo lo que necesitamos para que entendamos lo que tenemos que entender, se encontró siendo criado como un príncipe de la realeza egipcia. Y fijaos, cuando tú piensas, caramba, tú piensas, ¿quién quisiera yo? Es una pregunta interesante, porque más allá de que en general todas las democracias, como si fueran que vivimos hoy día, son más o menos mentiras. Pero pongamos por caso que de verdad existiera tal cosa como que nosotros elegimos quién va a regir los destinos del país en que vivimos. Y si eso existiera, sería realmente relevante la pregunta. ¿Cuál es el perfil de tipo que yo quiero que rija los destinos de mi pueblo, de mi nación? Y entonces con un guiño. Y de mi familia, porque ahí sí capaz que puedo elegir. ¿Y quién es el tipo que yo quiero que rija mi propio destino? O sea, ¿quién quiero ser yo cuando elijo quién quiero ser? Y la pregunta es la misma. Entonces, en general, no quiero generalizar, pero digamos en general, del modo en que fuimos criados y educados y preparados y aleccionados y adoctrinados en estas generaciones en que nos tocó nacer, tendemos a creer que, caramba, el mandatario de un país tiene que entender de política y tiene que entender de economía y tiene que entender de esto y tiene que entender de aquello. Y en el mejor de los casos decimos que también tiene que tener vocación de servicio. Pero podemos resumir en que tiene que estar muy bien preparado. Y si somos avispados, también pedimos que tenga alguna que otra buena cualidad moral. Pero, como de todos modos, si nos creemos que estamos eligiendo al mandatario, también nos creemos que hay un poder judicial, libre, independiente y probo, entonces vamos a decir, de última, que si el tipo no es lo suficientemente recto, hay un poder judicial que lo limite. Pero sobre todo pretendemos que esté bien preparado, que el tipo sepa exactamente de aquello, de lo que se tiene que ocupar para regir nuestros destinos. Y ahora, de repente, va a venir la Torá por todos lados y nos va a agarrar a cachetazos esa idea. Porque el primer rey de Israel, de alguna manera, la primer persona que funge como rey de Israel, el que inaugura el paradigma, el que inaugura el arquetipo, ¿qué cosa es o puede llegar a ser un rey de Israel? Es Moshe. Ahora, Moshe es un hijo de esclavos que crece como príncipe, pero no como príncipe en el poder, sino con todas las regalías de un príncipe. Pero tenemos un montón de Midrash dedicado a contarnos hasta qué punto de ninguna manera se le permitía a Moshe acercarse al trono o a las cuestiones relativas al trono. Estaba muy claro en casa del faraón que a la postre este muchacho es un príncipe, está bien, por un capricho de la princesa, pero él es de los hebreos. Tengamos cuidado. Y Moshe viene de vivir en una burbuja, en un palacio de marfil, a derrumbarse y convertirse en fugitivo del faraón. ¿Por qué? Porque le saltó el instinto de justicia. La primera señal es el instinto de justicia. El príncipe egipcio sale a caminar entre los esclavos que están sometidos a dura labor a latigazos y de repente un egipcio maltrata a un hebreo. Es muy cruel. Y Moshe no tiene nada que preguntarse. Eso no se hace, lo vas a matar. Antes de que tú lo mates a él, yo te mato a ti y te entierro en la arena. Esa es la primer señal. El tipo en ese momento tiene treinta y pico de años. Sí. Tiene treinta y pico de años. Tiene cuarenta años. Tiene cuarenta años. O casi cuarenta años. No está entrenado para absolutamente nada. Digo, no se sabe lavar la ropa. Hay una lavandería en el palacio. Nunca se cocinó un huevo duro. Come en el comedor de palacio. No tiene idea. No tiene que saber ni atarse los zapatos. Porque debe haber un sirviente que le ata los zapatos. O las sandalias. Y en ese momento su instinto de justicia lo convierte en FUM. De príncipe a fugitivo del faraón. Del rey más poderoso del planeta. Y empieza toda otra vida nueva. Y entonces hay un midrash que dice que para prepararse para lo que venía el creador lo hizo ir a Etiopía y lo convirtió por un tiempo en rey de Etiopía. Es una posibilidad. Hay muy poco sustento a eso y no tenemos mucho de qué agarrarnos. Así que es poco relevante por ahora nuestro relato. Pero pongamos el relato clásico. Se convierte en el pastor de las ovejas Moshe, el príncipe. Es el pastor solitario de las ovejas de Itró que es el gran sacerdote de un culto idolátrico. El gran sacerdote de los cultos idolátricos de la zona. Y ahí hay que decir no Moshe, el príncipe egipcio. Moshe es un Leví. Moshe es de las tribus de los sacerdotes. Del pueblo hebreo. Todo eso junto. Y el tipo es pastor de ovejas. Y pasan 40 años más. Y eso es impresionante. El tipo primeros 40 años toda una vida. Segundos 40 años toda una vida. Y en esa vida lo que aprende porque es la señal que encontramos luego cuando es elegido por el creador para ser el redentor del pueblo de Israel el primer rey. ¿Qué es lo que aprende? Aprende hay que tener clemencia de los rebaños. Los rebaños están a la buena del pastor. Los rebaños no pueden defenderse a sí mismos si no tienen un buen pastor. Y de algún modo pareciera que esos dos datos esos dos puntos de inflexión impresionantes en su vida que son los únicos que conocemos hasta ahora el de un instinto de justicia arrajatabla inflexible e inclaudicable y el de clemencia clemencia para quien es más débil que tú para quien es para quien está bajo tu arbitrio aunque en realidad sea tu sustento criarlo aunque en realidad lo vas a comerciar con su lana y con su leche y acaso en algún punto con su carne pero todo tiempo que esa ovejita ese cabrito está vivo y forma parte de tu hacienda de tu rebaño es responsabilidad tuya que viva bien tiene tiene que tener una buena vida y y no puede hacerlo sino a través tuyo un segundo entonces tú eres tú eres definitivamente responsable de que tenga una buena vida y esas dos cosas hacen que a los 80 años el creador venga y diga Moshe justo tú todo esto que has vivido es lo que te prepara para para el puesto de trabajo más impresionante de toda la historia pasada y toda la historia por venir para toda la humanidad y caramba no vamos a abundar en esta parte porque hemos hablado de esto muchas veces y sobre todo en el libro siete mujeres profetas pero Moshe no quiere Moshe es el primer profeta que no quiere ser profeta lo van a seguir básicamente todos los profetas hombres del pueblo de Israel quienes van a ser las excepciones las profetas mujeres pero en general los profetas hombres siguen el camino de Moshe cuando viene a Shem y les dice te toca ser profeta te toca salvar al pueblo no 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 porque yo yo justo tengo turno en el dentista mañana mejor elige a otro o estoy en medio de de una de una limpieza de tóxicos y necesito jugos verdes tres veces por día no se puede y a Shem entonces le dice a todos y cada uno no 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 tú ahora vas a hacer esto y así nos hemos extendido mucho al respecto pero en el caso de Moshe se nota a lo largo de todo el camino que se trata de la humildad que aprendió porque de Moshe se nos dice en la propia Torah que Moshe es el hombre más humilde de todos los hombres que hayan habido en la tierra y cómo llegas a ser el hombre más humilde de todos siendo pues el más grande de todos y viceversa es un círculo que se retroalimenta todo el tiempo entonces Moshe es rey Moshe de alguna manera mama de la sestilada de Jojma toma la Torah de la sestilada de Jojma y la baja como si fuera a Tiferet la hace brillar en todo su esplendor para los hombres como un sol en Tiferet como la copa de un árbol en Tiferet y entonces Moshe esencialmente se ubica en la sefilada de Netzach Moshe perpetúa todo lo que trae al mundo en Netzach Moshe vence a todas las resistencias para una inflexión en la humanidad en Netzach y a la postre al hacer eso Moshe funda la Malhut funda el reinado el reinado que se desprende de la Torah el reinado que desde la Torah corona al creador como rey de reyes de todos los reyes y de eso también hemos hablado hemos hablado muchísimo y hay un detalle más último que que caramba se va a repetir en todo en todo nuestro relato Moshe como rey al inaugurar la realeza en el pueblo de Israel al inaugurar la realeza de la Torah da un ejemplo que tiene que quedar para siempre también Moshe se identifica con su pueblo Moshe es designado por el creador para trabajar no para el creador sino para el pueblo sobre quien ejerce majestad tanto es así que cuando el creador como si fuera en su furia sagrada le dice a Moshe sabes que voy a exterminar a este pueblo y voy a edificar una simiente nueva de ti porque este pueblo no es digno de lo que recibe y el creador es todo él en su comunicación con el hombre pruebas dentro de pruebas dentro de pruebas Moshe que en ese momento lo que estaba recibiendo era la oferta de ser Abraham de ser él el fundador de todo al mismo tiempo que él ya hizo descender la Torah y de esa manera él también va a entrar a la tierra de Israel y va a construir el Beit HaMikdash y va a ser el Mashia no hay nada más grande que eso y Moshe le dice al creador no para eso me mandaste a ocuparme de este pueblo si haces eso no solo quiero de mi simiente ni nada de todo eso sino si haces eso bórrame de tu libro que escribiste bórrame de tu Torah dice Moshe le dice al creador si tocas a este pueblo para mal bórrame a mí yo me retiro yo no quiero saber más nada de todo esto a mí me mandaste a apiadarme de un rebanio y a ser el pastor de un rebanio no puedes pedirme ahora que yo acepte que extermines a mi rebanio aunque me digas que me vas a dar otro este es mi rebanio y entonces sea como fuere que se resuelve esta prueba porque hay muchos lados del que mirarla es el modo en que se involucra el pastor con su rebanio lo que hace a Moshe también digno de realeza vamos a seguir adelante porque si no vamos a seguir toda la noche de hoy y no es el proyecto hoy vamos a encender como dije tres mechas tres candelas básicamente las estamos encendiendo en este momento lo que vamos a hacer en un rato es el acto que completa el estar encendiendo pero con lo que las estamos encendiendo es con esta conversación previa a ver dejo un paréntesis y con esto nosotros es como soplar sobre las brasas y hacer elevar nuevas llamas cada vez que traemos desde otra fuente desde otro eco desde otro color desde otro idioma desde otra tradición algo que nos trae al mismo significado lo que estamos haciendo es aumentar la luz como se dice hoy empoderar que verbo horrible empoderar la luz en Moshe aparte tiene tiene más señales todavía Moshe de alguna manera no hace nada por fundar una dinastía por ejemplo él es rey y sus hijos son básicamente irrelevantes sabemos muy poco de sus hijos y de su descendencia y y la dinastía empieza por otro lado el sucesor de Moshe no es porque sea hijo de sino por quién es quién es la persona en quién se constituye y eso es muy importante y Moshe inaugura algo más es tan precavido en su humildad que es su grandeza que no se sabe dónde está la tumba de Moshe el sepulcro de Moshe por definición no se sabe para evitar que alguien pueda ir a rendirle idolatría por tan grande que es que a nadie se le pueda llegar a ocurrir porque el daño que va a ocurrir el daño que va a provocar idolatría a alguien del tamaño de Moshe el daño en general acá abajo y eventualmente también a las almas allá arriba es tremendo entonces él no podía dejar que se conociera el lugar de su sepulcro bueno vamos a caminar hacia la segunda y la tercera mechas que vamos a encender hoy con el Ludo de Hashem hacia Shavuot la primera elegimos a Moshe teníamos una infinidad de razones para elegir a Moshe pero encima lo elegimos porque vamos hacia Shavuot donde recibimos la Torah y es por su mano las siguientes dos mechas que vamos a encender tienen más que ver con la fecha misma que con el contenido de la fecha al menos eso superficialmente sin duda si estos dos personajes tanto nacieron como se fueron de este mundo en Shavuot eso tiene que venir a enseñarnos algo y justo en la combinación en que los encontramos hoy con Moshe primero y luego ambos dos creo que vamos a tener tema de pensamiento profundo y largo para todos nuestro segundo personaje se llama David Benishai David Benishai un muchacho pelirrojo bajo de bilucho que es el hijo más pequeño y de madre distinta con un con un episodio medio extraño en su gestación respecto del resto de todos sus hermanos mayores en la casa de Ishai que es un potentado en la casa de de Ishai si hay alguien que no está destinado a grandezas ese es el pelirrojo David de ninguna manera de alguna manera está programado para él un destino de pastor sencillo de su rebaño le suena algo y no más que eso pero entonces pasan cosas pasan cosas como que el creador decide que es el momento de cambiar a Shaul al rey Shaul que ha fallado a su cometido y entonces envía a Shmuel al profeta Samuel a la casa de Ishai y le dice la casa de Ishai te vas a encontrar al próximo rey y claro Ishai ni siquiera manda llamar a David David no es candidato a ningún honor todos sus hermanos mayores lo son y resulta que no que no eran ellos era él era él que era el único que era y vamos a lo que conversamos toda esta última media hora él era un pastor era un pastor entregado a su rebaño era un hombre humilde era un hombre que no perseguía ni poder ni nada tenía una vida humilde y estaba íntegro con ella David en medio otro acto y se acuerdan las transiciones que hablamos de Moshe un pastor pequeñito y humilde es coronado rey de Israel un hombre que es lo menos parecido a un soldado poderoso enclenque con su onda y algunas piedras abate al guerrero más atroz del enemigo de los plistín el enemigo filisteo y así es todo multiplicaciones por menos uno no fuiste a estudiar para ser un estatista no estudiaste derecho no estudiaste economía no te mostraste un hombre entregado a tu rebaño te demostraste un hombre valiente que oye que es lo que hay que hacer y nadie hace hay que derribar a ese gigante bueno vayamos derribemos a ese gigante ah que yo soy así flequito enclenque espera ayer me dio inteligencia y ayer va conmigo ese es david es pastor mata a goliath es ungido rey y en el momento en que es ungido rey se convierte ipso facto en fugitivo del rey y hasta ese momento también era otra cosa era el músico favorito del rey porque david tocaba el arpa y parece que tocaba el arpa maravillosamente bien y era un huésped permanente de palacio y sin embargo caramba se convierte en fugitivo del rey y en guerrillero y en todo lo contrario a ser rey y después si se convierte en rey y ya como rey tiene que vivir las traiciones de sus hijos y las traiciones de otros y tantas pero tantas penurias y david es rey david inaugura una faz siguiente a la de moshe en el reinado david toma el reinado y lo hace aterrizar en tierra david conquista yerushalayim y david quiere anhela con todo su corazón construir el templo en jerusalén construir el beit amikdash y a shem es quien le dice no, no vas a ser tú el que lo va a construir sino tu hijo shlomó lo va a construir salomón pero david pero david quiere aterrizar la realeza aterrizar el reinado sagrado de shem ponerlo a interactuar realmente con el mundo de lo denso con el mundo de lo múltiple con el mundo en el que vinimos todas nuestras almas a hacer nuestro ticún nuestra propia enmienda a revelar divinidad en la tierra el templo sagrado en el que se van a cumplir milagros increíbles todos los días david a construirlo hace todo hasta ahí de ahí en más no le es permitido y al tiempo que hace todo eso david también camina un paso más porque moya escribe la torah la torah que se oye la torah que se oye como decía hay de recién de la geburá del rigor la torah que es ley que dice qué debes hacer y qué no debes hacer david va un paso más adelante a david lo llaman nuestros sabios y y le ponen un apodo no en honor a ser pastor no en honor a ser guerrero no en honor a ser músico no en honor a ser rey el el apodo favorito de nuestros sabios a david es ne'im zmirot israel la combinación de palabras es básicamente intraducible pero si hago el intento voy a decir que david es el amable o el que produce agrado y amabilidad con zmirot con cantos que son poema con el modo acaso más alto posible de expresión de lenguaje humano que ya cuida primero el lenguaje en sí es un lenguaje altamente poético especialmente cuidado el de los peguilín el de los salmos de david infinitamente creativo lleno de neologismos y de conexiones entre raíces verbales tiene un ritmo y todo eso a un nivel de música y ese es david también si moshe es la toraca viene de geburá david en sus zmirot en sus cantos que son plegaria y que son poesía y que son la expresión más alta a la que se puede llevar el lenguaje son tiferet y desde tiferet son malhut son los vestimentas de realeza de la malhut sobre la tierra vamos a mencionar un único elemento más importantísimo de david que ya lo mencionamos de moshe a david mucho más que él mismo le importa su pueblo le importa su rebaño david cuando quiere estar feliz cuando alcanza a sentirse realizado es feliz con y realizado con y eso se ve de un modo desgarrador en el episodio en que david vuelve triunfante de la guerra trayendo el arón a brit el arón el arca en que en cuyo interior van las llamadas tablas del pacto o tablas de la ley que los acompañó a la guerra y david viene contento porque allem le dio el triunfo en esta guerra y entonces todo el pueblo viene contento cantando y danzando alrededor del arón a brit y david canta y danza con ellos y se siente inmensamente feliz y entonces mijal hija de shaul a la sazón esposa de david de alguna manera desdenia lo que él hace de algún modo siente que david en ese momento está siendo indigno de su posición y ese celo ese querer que desconectar a quien detenta la realeza de su pueblo que es como decir desconectar al pastor de su rebanio de alguna manera enseña a nuestros sabios eso es lo que cerró su matriz e hizo que mijal nunca pudiera tener hijos david entonces igual que moshe pone a su pueblo antes que a sí mismo y así lo hace a lo largo de toda su vida y david que nace en el shavuot y se va de este mundo en su cumpleaños número 70 también en el shavuot es la segunda alma con quien pedimos conectarnos en nuestro estudio de hoy la primera es moshe la segunda es david y va a ser también en su honor la segunda de las mechas que vamos a encender en un rato hay hay cosas que que forman parte de la meditación y del trabajo espiritual de cada quien consigo mismo para eso lo que hacemos es compartir estudio parte de ese estudio pero la mínima parte de ese estudio es más o menos privada pero la mayor parte de ese estudio la compartimos de modo público porque ahí lo más importante va a ser qué es lo que cada quien haga con eso después de eso viene el trabajo de la experiencia compartida y eso es muy importante porque ahí es donde las cosas se hacen patentes ahí es donde todos tenemos espejos ahí es donde agarramos la teoría y la manifestamos de distintos modos y para eso es que estamos intentando estamos trabajando en crear distintos círculos concéntricos este tipo de experiencia que estamos compartiendo ahora por ejemplo no es una experiencia para hacer de modo multitudinario es una experiencia para compartir así en el círculo más íntimo de todos y de aquí aprendemos todo lo que tenemos para aprender y a compartirlo a iluminar desde la luz que tenemos y el círculo siguiente que estamos y que tenemos consolidando es el patio del templo de pasos y con el patio de la tertulia y ahí estamos tratando de compartir todo toda esta resonancia en lo que todos sabemos hacer en lo que nos nace hacer y desde ahí es que por ejemplo claro nosotros hacemos el camino que nos constituye templo y desde ahí queremos compartir queremos llamarle la atención a gente para sí mismos por eso estamos en TikTok estamos en Instagram estamos en Youtube estamos en Facebook en Twitter en donde no hasta en LinkedIn este poniendo las mismas cosas digo no no vendiéndome profesionalmente digo creo que de eso se trata así funciona en expansión es maravilloso que estemos pudiendo gracias a la colaboración entre nosotros estar haciéndolo en música en música que nos produce deleite y nos conecta con el camino espiritual que caminamos y en lo personal para mí eso me emociona mucho porque amo la música pero no soy músico nunca logré entrenar el oído para ser músico he jugado con eso he tocado varios instrumentos pero no y esto me parece maravilloso es como me emociona los cuadros los cuadros que pinto que son meditaciones como lo son las canciones como lo son las melodías etcétera gracias sí ahí es donde estamos precisábamos la música no la teníamos en Moshe la tenemos en David y vaya que la tenemos en con ayuda de Hashem nuestra tercera conexión de esta noche no podía faltar también su día es Shavuot el día en que partió y tengo la idea de que hay quienes sostienen y es muy bello que también el día en que nació vivió en el siglo XVIII también vivió 70 años se llamó Rabí Israel Beneliezer y es conocido como el Baal Shem Tov y caramba la deuda de gratitud increíble que tenemos con él es inenarrable de alguna manera todo esto de lo que yo me paso hablando todo el tiempo de intentar retraducir reelaborar metáforas nuevas lograr encontrar modos en que la sabiduría de siempre que lo engloba todo porque la Torá es aquello que decía Ben Bagbag en Pirkei Abot afojvabe afojvabe culabá da la vuelta y da la vuelta todo lo que haga falta porque lo que sea que estés buscando está en ella y todo eso y yo vivo vivo hablando y vivo intentando es buena parte de aquello a lo que consagro la mayor parte de mi tiempo ni hablar el último año y medio en que estoy sentado año y poco en que estoy sentado escribiendo libros y eso es lo que hago en los libros intentar traducir la Torá a quienes somos no cambiarla no adaptarla a mi cultura no se me malentienda traducirla traducirla a términos que podemos comprender traducirla a la realidad en que vivimos esto que dice la Torá acerca de un toro una vaca que rompe un alambrado y cornea a un animal del otro lado esto es esto otro en nuestra realidad en la realidad de quien nunca vio una vaca o que lo más parecido una vaca que vio es una hamburguesa sin embargo ese esquema que traza la Torá si se aplica su día es también Shavuot y entonces decía eso de lo que yo hablo todo el tiempo que hay que traducir porque la Torá se aplica a la realidad de cada generación solo tenés que saber qué quiere decir para acá y eso que estamos haciendo sobre todo en el orden espiritual pero también en el orden de la Hagadá de todos los arquetipos la narrativa arquetípica de la Torá que nos enseña acerca de nosotros mismos hacia adentro pero eso mismo se aplica como en el ejemplo que vi recién en la normativa en la Al-Ajá el mayor ejemplo que se me ocurre haber encontrado nunca para esa labor es el propio Rabí Israel Baal Shem Tov él es el que de alguna manera traduce la Torá de intelectuales la Torá de cerebros que afilan su raciocinio en la discusión de Torá toma esa Torá y la traduce a los corazones de todos la traduce al corazón vital de quien sea no importa si es analfabeto a la experiencia vital en palabras muy propagandísticas y poco profundas pero de alguna manera pone a Dios al alcance de la conciencia de todos cuando el legislador o el juez alágico de Torá ejerce su función lo que hace es contestarle preguntas al campesino respecto de qué hacer con esa olla de un guiso de carne en que se cayó una gota de leche o si esto se puede hacer en Shabbat o no pero eso o le dice cuántas veces por día debe recitar una plegaria que está escrita en un libro pero eso no conecta al hombre con Dios lo que conecta al hombre con Dios es lo que es el alma misma de la Torá es toda esa narrativa todos esos personajes arquetípicos todas esas cosas que pasan en la Torá y que son una matriz de infinidad de cosas que pasan en todos los órdenes de la vida en todo el mundo a lo largo de todos los tiempos creo que Rabí Israel es el mejor ejemplo que yo encontré que me despertó a mí las ganas de hacer lo que hago no estoy intentando ni de uno a un millón compararme con Rabí Israel entiéndase y sea claro pero es el modelo es el modelo de camino Rabí Israel también detenta la cualidad de Malhut también es rey es rey de otro modo en la dinastía jasídica que de algún modo él funda un un rebe un un líder un guía de una corriente jasídica es tratado básicamente como un rey y y a y a su égida a todo el conjunto de de gente de familias y y todo lo que esas familias tienen o cuentan etcétera a todo ese mundo alrededor de él se lo llama hasta el día de hoy su mamlajá su reinado como de un rey Rabí Israel Baal Shem Tov está presente de alguna manera en en cada cada casi cosa que me animo a creer que puedo enseñarles que puedo enseñaros una parte muy muy grande de toda la Torah que llevo compartiendo con ustedes todos estos años está basada o o desarrolla a partir de la maravillosa fórmula del Tikún que nos legó Rabí Israel Baal Shem Tov la fórmula de tres etapas que sirve para enmendar o reparar cualquier proceso evolutivo todo lo que está mal en un proceso evolutivo como son todos los procesos de nuestra vida en este mundo en tres dimensiones y tiempo y esas cosas Rabí Israel Baal Shem Tov nos enseñó que ante todo desafío de algo que hay que arreglar todo empieza por la ajnaá la sumisión la aceptación de exactamente esta es la realidad que hay lo voy a decir muy en corto aquí porque esto está presente en infinidad de mis videos y en la mayoría de mis libros y sobre todo en Sabiel por supuesto pero en Sabiel fuimos a la cuarta y de allí a la quinta etapa que en mi atrevimiento entreveo luego de las etapas que trae el Baal Shem Tov pero las etapas del Baal Shem Tov son fundamentales la primera es ajnaá yo no puedo arreglar nada enmendar nada rectificar nada si no empiezo por asumir exactamente cómo es la situación qué es lo que hay tengo que pararme frente al espejo y saber qué es lo que estoy viendo si no lo que yo haga para arreglar va a ser como lo que decíamos hace un rato de está mi plato de salmón allí pero yo como un guiso inmundo aquí porque meramente me senté en el lugar equivocado y no tengo idea y hasta protesto porque no me gusta este guiso por supuesto pero no me estaba destinado de hecho ni siquiera estaba destinado a hacer comido y así ajnaá primera etapa aceptación asunción me someto a las circunstancias exactamente de ahora no soy ni lo pobre que fui una vez ni lo rico que fui una vez ni lo rico que espero ser soy quien soy ahora no 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 mi cuerpo no tiene las condiciones que tenía a los 20 años y seguramente las condiciones de mi cuerpo ahora tampoco son las que voy a tener a los 70 con ayuda de Hashem son exactamente las de ahora y así la segunda etapa una vez que yo asumo exactamente mi realidad es la Abdalá Abdalá es distinción o discriminación por eso cuando termina Shabbat hacemos un ritual de Abdalá de distinguir de discriminar de separar hasta acá fue el Shabbat sagrado ahora empieza como si fuera el tiempo profano de los 6 días de la semana que es profano en relación a lo sagrado pero que puede ser perfectamente sagrado en sí también Abdalá ahora que yo sé exactamente qué es lo que hay bueno tengo que distinguir qué es lo deseable que se quede y qué es lo deseable que no se quede qué cosas que forman parte de las circunstancias de quien soy hoy de quien vivo hoy yo quiero que sigan formando parte de mis circunstancias o preferiría que dentro de 5 minutos ya no formen más parte de mis circunstancias algo que me que me califica hoy digamos alguien que analiza toda su realidad y ve que que bueno que tiene un buen trabajo que le gusta hacer y que gana muy bien ve que que tiene una buena familia pero ve que el hecho de ser cocainómano por ejemplo la verdad es que le quita por completo tranquilidad y entonces en el nivel de de Abdalá le quita capacidad de disfrutar de lo que de lo que tiene le quita capacidad de darse de verdad y entonces en el nivel de Abdalá en la etapa de Abdalá en la capa de Abdalá posibilidades son todas simultáneas en la capa de Abdalá de discriminar él dice está bien el trabajo sí la familia sí esto sí esto sí pero yo preferiría no ser cocainómano yo decido imaginarme no cocainómano por ejemplo y eso es en la Abdalá y yo en la Abdalá voy a dejar es un ejemplo de muchísimos distintos y podría usar otros verbos también sirva de metáfora circunstancial voy a dejar plantado en la capa de Abdalá voy a dejar plantado en mi conciencia la capacidad de imaginarme no cocainómano y entonces después viene la Amtacá la tercera etapa Amtacá quiere decir endulzamiento endulzamiento quiere decir fíjate yo no puedo arrancar de mí una parte de mí lo que voy a dejar es un agujero hay una parte de mí algo de mi conciencia algo de mi tiempo algo de mis energías que en este momento se visten se visten de mi ser cocainómano yo lo que tengo que lograr en la etapa de Amtacá no es volverme loco rompiéndome la cabeza contra la pared porque mato por una línea de cocaína pero no o al cabo de un día o dos caer de vuelta no, no es eso hay una parte de mí que está vestida de esa adicción que me hace mal yo lo que tengo que hacer es iluminar sobre esa parte de mí entender qué de mí qué vacío de mí llena eso se aprovecha y llena eso y empezar a instilar ahí otra cosa a ver qué clase de necesidad viene a responder la cocaína qué otra cosa distinta atención si hablamos de algo como cocaína no lo intentes solo hace falta y si hablamos de cualquier cosa muy fuerte ni sueñes con encontrar solo que es lo que tienes que hacer hace falta ayuda pero está muy bien para eso somos comunidad esa es la gracia de un templo una comunidad que se constituye de los pasos de todos esa es la Amtakah hay una infinidad de procesos que sí que son internos que son internos de uno Ajnaab de la Amtakah las tres etapas se pueden aplicar al modo de arreglar un auto o de arreglar un país digo di un ejemplo absolutamente puntual ese Tikun esa fórmula del Tikun del Baal Shem Tov está presente en la Torah que intento compartir con ustedes todo el tiempo porque está presente en todos los órdenes de mi vida que el Baal Shem Tov esa característica que vimos en Moshe y en David de caramba lo más importante es el rebaño lo más importante es aquellos que me siguen que entre paréntesis lo he dicho alguna vez y perdonen lo voy a dejar colgado ahí pero eso es importantísimo para todo líder y es uno de los modos simplista acaso pero nos ayuda a entender de entender lo que le pasó a John Lennon John Lennon en un momento y lo conté más de una vez seguro pero John Lennon se erigió en pastor de un rebaño y llevó a gente a cosas a cambiar sus vidas por completo a abandonar las vidas que tenían hacia otra cosa y un día y a decir let's piece a chance y todas esas cosas y un día decidió que no ya está yo me encierro en mi torre de marfil con mi piano blanco y con Julian y con mi mujer y ustedes olvidados de mí era una obra de arte no más y bueno y entonces el nivel de frustración hizo que uno de los que llegaron a la cima de que se le pusiera todo rojo lo mató pero no voy a decir que está bien matar a nadie voy a decir se entiende el proceso tú adquieres en el momento que tú guías un rebaño adquieres responsabilidad por ese rebaño entonces el Baal Shem Tov de alguna manera va todavía va todavía más allá hay un montón de gente que no son rebaño se van a constituir en rebaño porque él les va a dar lo que nadie les da y es lo que decíamos hace un rato él trajo la Torah trajo a Dios directamente al corazón les dijo se puede sin ese puente y sin ese cerco también es muy importante estudiar Torah pero tu conexión eso que nosotros llamamos en nuestro modo de llamar a las cosas la conexión entre lo divino que hay en ti y lo divino en que eres tu conexión con el creador tu conexión con el creador eso no depende no depende de la alajada no depende de ellos no depende de que te den permiso de entrar no hay nadie que pueda darte o quitarte permiso de entrar y hay un montón de anécdotas de la vida del Baal Shento que dan testimonio increíble de eso si se acuerdan no me acuerdo cómo se llama si alguien de ustedes tiene se acuerda el título o el link de pronto compártanlo en el chat o compártanlo luego en el templo pero la anécdota en la cual hay un ladrón que es Hasid del Baal Shento el Baal Shento lo va llevando por el camino de la Tejubá pero el ladrón es un Hasid del Baal Shento completo y cuando se muere el Baal Shento va a decir ¿quién va a ser ahora el rebe de los ladrones? el hombre el apóstero va a enmendar su camino pero el Baal Shento es también el rebe de los ladrones porque son personas que hay que reconectarse lo que están mostrando al ser ladrones están desconectados y Hashem quiere que todos puedan hacer Tejubá y el Baal Shento entonces trae a Dios revelado de vuelta a la vida de la gente por medio de la Hasidut que es que es de algún modo lo que lo que yo trato de aprender a cada paso en mi propio modo de 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 practicar y contagiar y contagiar Torah hay algo más de vuelta podríamos dedicarle horas pero lo que estamos haciendo en realidad es como hicimos con Moshe y como hicimos con David intentar engrandecer algo de lo que aprendemos de ellos resonar de lo que aprendemos de ellos para conectarnos de alguna manera con su mérito conectarnos y de alguna manera retribuir retribuir con ellos también dar nuestra gratitud y nuestra conexión gracias a todo lo que nos dan de aprender hay algo más porque es es un tipo de tema que es muy importante que quiero mencionar porque sobre todo muy actual ahí está muy en boga hoy de vuelta lamentablemente con con el estado con el estado lastimoso y lamentable de de la charlatanería espiritual o filo espiritual y toda la gente que vende cosas mágicas y hechizos y no lo quiere a Dios cosas con ángeles y todas esas cosas que no vamos a usar el ejemplo de la camea lo vamos a usar ese ejemplo solamente porque estamos hablando justo del Baal Shemtob y el Baal Shemtob hacía cameos cameas que ahora vamos a decir que son pero esto que vamos a decir del camea hace a o puede ser utilizado en lo relativo casi cualquier objeto que no sea objeto de ritual nombrado en la propia Torah al que se le atribuye carácter sagrado o benéfico de algún modo en la tradición de la Kabbalah hay lo que se llama un camea un camea es algo que se escribe usualmente sobre claf sobre pergamino hecho de un modo especial en base a cuero cuero muy curtido hecho muy finito y sobre ese claf utilizando tal pluma y tal tinta y a veces una tinta distinta y así y todo todo muy sagrado y muy misterioso cada elemento mínimo muy significativo entonces sobre ese pergamino se escriben o unas letras o unas formas determinadas y entonces se cierra ese pergamino y o se pone entre las vestimentas o en algún lugar de la casa en particular o se cuelga del cuello de alguien y hasta aquí hasta aquí la narrativa básica en los libros más antiguos de los libros antiguos de la cabalá están traídos están traídas las formas y los procedimientos como si fuera libros de brujería para elaborar determinados cameas para tales y cuales objetivos para suerte en determinado tipo de cosa para protección de determinado tipo etc y hoy día esos libros en general se los pueden encontrar en cualquier librería de Jerusalén y eventualmente si uno sabe sabe hebreo o o sabe escanear justo el texto correcto y usar la búsqueda de imágenes de Google o cualquier cosa así puede encontrarlos fácilmente en internet también y hay gente que o de modo sincero o de modo perverso se da a sí mismo el permiso de inventar cameas y venderlas muy caro y a veces por ejemplo copiar esos nombres de ángeles que que es muy peligroso porque se parece si se acuerdan a la ópera y película del aprendiz de brujo tenemos las formas pero no tenemos el conocimiento el conocimiento real el conocimiento carnal el conocimiento vivencial que nos hace recipientes de poder manejar esas luces y no lo tenemos y siempre supimos que en esta época no lo íbamos a tener no es no es una sorpresa no está ese conocimiento vivencial con nosotros entonces cuando alguien utiliza una de esas formas uno de esos nombres si lo hace de modo sincero es inocente y o tonto puede hacer daños sin saberlo y debería ser más cauto en sus fuentes de información si lo hace sabiendo que no se debe hacer si lo hace sabiendo que si lo hace sin ser inocente si lo hace ya sea creyendo que va a producir los efectos buscados o sea leyó en el libro y ya es en un libro que habla de un libro que habla de un libro que habla de un libro de alguien que leyó en un libro y así el que leyó que este nombre entonces el portador de este nombre va a estar cuidado de demonios y él cree que va a ser así entonces hay dos posibilidades dependiendo de muchos factores de muchas variables pequeñas o va a hacer daño de algún modo primero a sí mismo de algún modo y no es un daño que él vaya a percibir obligatoriamente como daño pero hacia el lugar que la persona pide ir hacia ahí es conducido de los cielos entonces probablemente se va a meter más hondo en eso cada vez y cada vez va a ser peor y también puede llegar a causarle daño a aquel que recibe ese camión de él porque él no tiene el recipiente para contener esa luz y menos que menos para darle forma y pasárselo a alguien más eso en el peor de los casos en el mejor de los casos solo va a haber estafado dinero a cambio de nada porque lo que importa es quién eres tú y entonces Rabí Israel Baal Shem Tov hacía cameas entre tantas otras cosas en que se valía de su conocimiento de Kabbalah su conocimiento vivencial del vivir Kabbalah para producir milagros o para ver cosas que otros no veían y entonces explicarlas de ese mismo modo él cuando venía gente a pedirle ayuda y él se daba cuenta que ellos no veían eso que verlo podía ayudarlos a conectarse entonces él escribía un camea porque ¿de qué se trata de verdad? en el fondo de todo ¿de qué se trata hacer un camea? no el camea que copia formas que sin tener el recipiente es una 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 herejía y una locura meramente copiar no ¿de qué se trata escribir algo en un pergamino poniendo intenciones sagradas para que le haga bien a alguien más que lo va a aportar? de lo que se trata primero que nada es de pensamiento analógico y decir que es de pensamiento analógico quiere decir que es de resonancia ¿por qué? porque si yo soy una persona que en cada bendición que digo en cada plegaria que pronuncio y más aún en todo o casi todo lo que hago en un día normal tengo presente al creador conmigo tengo presente a la Torah conmigo tengo presente conmigo la voluntad de justicia y el deseo de hacer bien tengo presente el amor sencillo tengo presente el pacto que me une con la Torah tengo presente todo eso resueno todo eso en el modo en que hago las cosas en lo que pienso cuando hago lo que hago porque tengo deseo de hacer etcétera entonces yo estoy conectado con lo divino en mí todo el tiempo y entonces yo no preciso nada que me recuerden y me evoque nada desde afuera el problema es cuando la gente y y da la impresión de ser la mayoría de la gente no vive así no les sorprende la mayoría de la gente no no vive en conciencia de algo profundo existencial la mayor parte de lo que vive la mayor parte de la gente si si es religiosa y eleva plegarias lo que hace es repetir de adentro de un libro o de memoria un montón de palabras que que en la mayoría de los casos da la impresión de que ya no le dicen nada o lo dicen muy poco y cuando hace cosas incluso cosas que se ven desde afuera como sagradas la mayor parte de la gente sigue rutinas o actúa por miedo porque sabe que hay un castigo si no lo hace y todo eso no tiene nada que ver con conectarse con la sustancia divina de la vida conectarse con la sustancia divina de la vida es 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 completamente completamente otra cosa y entonces a veces quien no sabe conectarse precisa que le ayudan desde afuera a evocar eso divino se cuenta y entonces por ejemplo va donde un tzadik va donde rabi israel va al shempo y una vez era famoso que rabi israel va al shempo hacía cameo y los rabinos que se llamaban mitlachim los rabinos que venían de la intelectualidad y de la alajá y veían con ojos no muy buenos sentían un gran peligro para la Torah y para el judaísmo en la revolución jasídica del Baal Shemto una vez reclamaron exigieron quisieron acusar al Baal Shemto de hacer cosas que están prohibidas usando cabalá usando ángeles y entonces exigieron ver un camea que el Baal Shemto le había dado a alguien y cuentan los que estaban ahí que abrieron el camea y lo que estaba escrito en el camea era Israel Ben Eliezer el nombre del propio Baal Shemto todo lo que el Baal Shemto le daba a quien venía a por brajá de él era en su propio nombre escrito con una pluma y con la tinta que debía ser su propio nombre él ponía toda la cabaná y todo su amor y toda la luz que quien había venido había venido a buscar y la persona portaba consigo ese camea acaso en un estuche de cuero pequeño y no había pagado fortunas seguro por ese camea portaba consigo el camea y portar el camea ver el camea sentir el camea en el pecho o lo que fuera le hacía evocar al tzadik que se lo había hecho y a la plegaria del tzadik y a lo que el tzadik representa y a las enseñanzas del tzadik y de última a que Allem está con él y a su conexión con Allem y a su posibilidad de poner a Allem en su vida en todo hace como 10 años decidimos con con mi amigo el javruta Rav Ariel Don crear un camea crear un camea para todos los javrim de la comunidad de Torah que fue el ancestro lejano del templo de pasos que es de algún modo la comunidad de Torah 3.0 y nos preguntamos y la idea del camea es la misma idea tú tú quieres pedirle a Allem protección quieres pedirle a Allem sanación quieres pedir a Allem no enfermar quieres pedir a Allem que no te falte el sustento y lo que tú necesitas es ser consciente todo el tiempo de que todo eso depende de Allem entonces lo que hicimos nosotros no fue ponernos de ninguna manera a la altura de los que hacían cameos de verdad alguna vez y ni hablar a la altura del Baal ni a la altura de ninguno de los grandes lo que dijimos sí es yo tengo que darte algo cuyo texto aunque tú no lo conozcas lo que conoces es lo que yo te cuento de ese texto y yo te cuento de ese texto lo que es ese texto de verdad hay allí un texto escrito por un gran cabalista llamado el Ramamipano un texto que no incluye nombres sagrados un texto que pide todo eso que tú pides presente en tu vida y pide que pide poder recibir todo eso que tú pides con conciencia de que Allem viene todo y yo te preparo en una hojita minúscula impresa muy bien diseñada pero impresa chiquitita de este tamaño te preparo ese texto y en el anverso hago hago tefilá por ti y escribo con mi lapicera tu nombre entero en hebreo poniendo cabaná poniendo intención que mi brajá y mi tefilá agreguen cabaná a la tefilá que está escrita ahí y que tú cada vez que veas este camea que yo te lo voy a entregar en un cilindro de vidrio pequeñito sellado con un tapón con una cadenita de plata que cada vez que tú evoques que tú sientas que tienes ese camea contigo te acuerdas de todo lo que yo te expliqué de esa tefilá de esa plegaria que está en el camea y que adquieras conciencia a cada paso en cualquier lugar en que de repente te das cuenta que tienes eso colgando o que lo tocas lo tienes en un lugar donde sabes que lo tienes te das cuenta que eso que tienes en ese momento es regalo de Shem y agradezca y esa fue la idea del camea de la comunidad de Torah en ese momento la verdad es que en el camino de de eliminar de tanta cosa rara que hay por YouTube y por las redes sociales hoy día que se manifiestan parientes de Kabbalah en el camino de evitar que jamás nos relacionen con algo como eso igual como hicimos con el como hice personalmente con el ritual del plomo líquido cosas que hacíamos y que hacían bien yo dejé de hacerlas porque no quiero que me confundan con nadie de esos acaso en algún momento de todos modos de conclusión de esto es que si tú sabes evocar en analogía permanente desde cada punto de la vida la presencia de Shem en ti la conexión entre lo divino que hay en ti con lo divino en que eres de modo consciente tú no precisas para nada un camea ni nada que desde ningún lado ni las paredes ni donde sea que evoque eso para ti no lo precisas si tú precisas esa ayuda en cualquiera de sus formas y hay que filtrarla muy bien asegúrate de cuando gracias a esa ayuda evocas evoca también que la ayuda es temporal que tú quieres llegar a un punto en el cual tu conciencia de lo divino es permanente que eso es donde está el postre del camino que quisimos enseñar porque es el que vivimos en el libro de Sabiel ahora sí el Baal Shemtov nos ha acompañado hasta aquí el rey Baal Shemtov junto con el rey David junto con el rey Moshe nos acompañaron hasta aquí dos horas y pico después que nos reunimos y ahora es el momento en que manifestemos en representación sensible de este mundo la gratitud que experimentamos para con ellos por toda la Torah que nos legan por todo el bien que su Torah nos regala a ver un segundo ¿se ve lo que se tiene que ver? sí ¿no? sí con el ruido de Hashem un instante un instante pequeño ahora sí espero que mejoramos la iluminación si ustedes vieran las cosas que estoy haciendo bueno ahora se me ve a mí también pero a medias pero si lo preparé bien bien aquí estamos estoy muy emocionado de estar haciendo esto llegamos hasta aquí a un punto en el que yo creo que ahora es lícito que rindamos honor a las almas de Moshe David Rabí Israel un honor distinto al habitual acabamos de de estudiar de ellos de intentar ver quiénes son y sobre todo de de ubicarlos en quiénes son para nosotros entonces en este momento cuando cuando hablo de la Torah de Moshe y cuando hablo de Moshe y así de David y su steilín y su coraje y todo lo que lo representa y su música y del Valcento que de paso también era un excelente músico y no lo mencioné antes y componía y sus composiciones son muy mágicas cuando hablo de ellos ahora y cuando digo que voy a hacer algo en su honor y para la elevación de sus almas es algo completamente personal y así como personal en mí espero haberte ayudado a que sea personal también en ti y entonces los pasos que nos constituyen en templo hacen que esto sea personal en nosotros a modo de ser el templo de pasos una presencia una presencia orgánica una presencia una y en el templo de pasos con nosotros Moshe Rabbeino David y Rabí Israel Val en todo permítaseme la licencia de poeta en todo caso ahora entonces voy a encender una por una las tres mechas mechas enceradas atravesando corchos que flotan sobre el aceite que tienen una capita de aluminio por encima para que no se quemen que van a arder cuanto ardan con ayuda de Hashem vamos a encender las candelas y a continuación voy a volver a donde estaba sentado recién o acaso no voy a quedar aquí al lado de nuestras candelas encendidas y entonces cuando hayamos perdido las candelas te voy a pedir a Ide si tienes para poner la imagen de los tres gritos y nos vamos a preparar para junto porque están con nosotros en el templo de pasos porque hicimos la conexión personal y común con cada uno de ellos junto con Moshe Ben Amram y David Ben Shai y Sael Ben Eliezer vamos a elevar nuestros tres gritos de tefilá poniendo la intención toda la intención en lo que personalmente pido para salud y en lo que todos los presentes aquí conmigo piden para salud propia y ajena y así con dinero con sustento y así con amor que son sin duda los pilares de todo y después de eso como dije al principio como vehículo para toda nuestra plegaria la tefilá Nishmat Kolhai un vehículo excelso espléndido todo el gratitud aquí vamos con vuestro permiso acompáñenme amigos por favor enciendo una primer candela para el honor y la elevación del alma de Moshe Ben Amram enciendo estas candelas en mi nombre propio y en nombre de toda mi comunidad querida en nombre de todo el templo de pasos enciendo una segunda candela ahora en honor y para la elevación del alma de David Ben Ishai y enciendo ahora una tercera candela en honor y para la elevación del alma de Rabí Israel Baal Shem Tov un instante quiero compartir con ustedes en este instante preciso estamos inaugurando de verdad el fuego perpetuo del templo de pasos bendito a Shem que nos dio vida y nos dio existencia y sentido y nos trajo hasta este momento así nos siga llevando creciendo en luz en divinidad en conciencia feliz de la unidad est y y y y y y Gracias por ver el video